¡Suscríbete al canal! Un poco de ensayo, pero siempre arriba de las tablas uno pone lo que siente y salió jodas. Lo que quisimos hacer salió. Bien, bien. ¿Lito? ¿Qué podés opinar de hoy? No puedo decir más palabras. Ya lo dijeron todos mis compañeros. ¿Te gustó? Sí. A medida que fui pasando el recital, fui sintiendo más la emoción de estar arriba, que es lo que a mí más me gusta. Bien, bien, bien. A ver, vamos a verlo allí, por acá. Vení, vení. Vení, Willy, vení. ¡Hola, Jito! ¡Uy, pará que me enredé! Ah, yo estoy haciendo enredada. ¡Jito! Mirá allá a la cámara, mandé un saludo a las chicas de Río Gallegos. Y contá un poquito cómo salió esto. Y estuvo lindo. Como siempre, viste, la perfumás en vivo, siempre ahí hay problemas por ahí, pero no, no, no. Salió bueno. Me gustó, me gustó. Fue un show caliente por lo que vi, por lo que sentí abajo ahí con la gente mirando. Estuvo bueno, loco. Así que felicitaciones y espero que haya encrucijado para rato. Y bueno, espero que sí, que haya para rato. Y mirá, lo que pasa es que, viste cómo somos nosotros. Tenemos poca hora de ensayo y cuando más nos defensimos, mejor vamos a sonar. Y ojalá que haya encrucijada para rato. Bueno, muchísimas gracias. Sí, perdón. Un saludo para toda la gente y un saludo para Canal 2 y todo eso. Bueno, muchísimas gracias, Jito. Bueno, esto fue encrucijada. Enfocá allá un poquito, mirá cuánta gente que hay, mirá, mirá, mirá. Mirá cuánta gente hermosa. Bueno, vamos a preguntarle un poquito a la gente qué les pareció. A ver, acá estamos con un tipo conocido en el ambiente. Contame, ¿qué te pareció encrucijada? Excelente, excelente. ¿Estuvo bueno? Excelente, los temas nuevos, excelente. Y bueno, el último, unas cositas de hace 10 años atrás. Clásico entre los clásicos. Así es, más de 10 años atrás, creo. Pero muy bueno, la verdad que muy bueno. Esperando ahora a Purgatorio que la rompa igual. Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias. Acá estamos con un tipo que hoy parece que anduvo corriendo. ¿Cómo le fue en las carreras hoy? Bien. ¿Qué pasó? Nada, tuvimos una... Una buena carrera, nada más. Suerte. Bueno, contame qué te pareció lo de Encrucijada. Mirá, me pareció buenísimo. Estoy contento porque hay rock and roll. Aguante. Muchas gracias. A ver, acá vamos a verlo al Javi, un tipo que sabe de música, que tiene para contar para rato. Contame, Javi, qué te pasó, qué te pareció lo de Encrucijada. Pero excelente, muy buena. Bueno, generalmente lo que hace Chito me gusta. Toca bien al loco, aparte los que lo acompañaron de primera. Bueno, bueno. Muy bueno. Sí, sí. Bueno. Viene bien esta onda acá en el teatro, viste, para ver un poco de bandas de primera. Esperemos que se siga dando. Y así que esto es para el programa nuevo. Sí, así es. De primera, metanla para adelante nomás, eh. Dale, muchas gracias. Viene muy bien. Bueno, y si querés, no sé, si hacemos más, no hacemos más. Mirá, el escenario, los chicos del sonido de la Muni laburando. Esto está bueno, esto es rock and roll, esto es Río Gallegos. Aguante, Río Gallegos, el rock and roll y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ahí vemos, se está preparando la gente de Purgatorio. Lo vemos a Jorge. Ahí está Pino, arreglando la pedalera, preparándose para un show que promete. Un día soleado en Río Gallegos por la tarde. Y ahora, bueno, esto es rock and roll, recién acabamos de ver a Encrucijada. Ahora se viene Purgatorio en un 2x2, caliente por demás. Hola, va a salir en tele. Hola. Bueno, acá estamos con Aníbal, otro tipo músico de bocha de tiempo. Y contame un poquito qué te pareció lo de Encrucijada y demás cosas. Encrucijada espectacular, eh. La verdad que un dominio técnico, notas por todos los güines, salió perfecto, salió. No, muy bueno, muy bueno. Aparte que acá en el teatro es espectacular cómo sale el sonido. Esto está especialmente, este teatro, se confirma mi teoría, fue construido para que las bandas de rock suenen perfectas. Qué bien, qué grande. Aníbal, acá lo tenemos Aníbal, mirá. Sí, no, no, muy bien. Ahí saludo para Ayito, para los chicos de Encrucijada que no, no, salió joya. Está, muchas gracias. Aguante Carpatia, músico de Carpatia, guitarrista, primera viola. Vení por acá. Escondete, juicio. Acá lo tenemos a Facundo Valencio. ¿Qué podés contar de Encrucijada? No, es una buena banda, un buen sonido y como siempre tienen un buen despliegue. Y la experiencia que tienen ellos ya de años tocando permite que salga como salió hoy, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con Andorejano? Está ensayando, Andorejano, ya va a salir. Ahora estamos estrenando un nuevo cantante. Así que bueno, ya vamos a salir al ruedo. Bueno, bueno. Con Chamana. Acá Alejandro, Alejandro, el tipo está con todas las bandas, haciendo siempre el aguante de asistente. ¿Qué te pareció Encrucijada? Sí, tuvo un buen despliegue, tocó muy bien y qué sé yo, son músicos de hace un montón de tiempo. Tanto como Gito, Chúcaro, que vienen tocando hace una bocha. Y tocaba bien, la gente lo supo escuchar y sonó bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.